Hemos visto casos que se incrementan, nada más no poder, cada año, año tras año, de depresiones y cosas así, ¿no? En montones de países, sobre todo, muchos casos, me acuerdo, en Corea del Sur, los países del norte, y estas cosas. ¿Ha sido un poco, crees, la necesidad? O sea, ¿has visto, por ejemplo, tú que te dedicas, que tienes pacientes, ves que hay como incremento en este sentido? Es que, claro, tampoco sé cuántos años llevas ahí, supongo que si llevaras dos décadas dirías, ostras, lo he notado un montón, Pau, porque ha habido... Pero, claro, estás... ¿cómo decirlo? ¿Sabes si realmente hay tantos casos de depresión, si realmente se nos valen las manos esto? Mira, hay una, tú que has sacado antes lo de las TED Talks, hay una muy interesante que habla sobre el suicidio, y es que hace 15 años, digamos, que una de las principales causas de muerte era, por ejemplo, los infartos al corazón, los infartos también al cerebro, accidentes, y hemos ido viendo cómo el suicidio cada vez ha ido ganando mucho más. O sea, hay más gente que muere por suicidio que por un ataque al corazón. Hostias. Entonces, aquí tienes el perfecto indicador de ello. ¿Y a qué crees que debe... es debido esto? Porque, claro, debe ser el resultado de cómo estamos construyendo la sociedad, ¿no? A ver, también tenemos que entender que, obviamente, si cada vez podemos controlar más las enfermedades de tipo orgánico, pues, obviamente, hay más cabida para las mentales, ¿no? Hay menos gente que muere de... o sea, antes la gente se moría por una gripe, ahora la gente ya no se muere... Bueno, no sé cómo hacer todo este comentario. No, ya te entiendo, ya te entiendo. O sea, a lo que te refieres es que a lo mejor una persona que potencialmente se podría haber suicidado termina muriendo antes de gripe porque todas estas cosas se pueden controlar mucho más ahora, ¿no? Claro. Y volviendo de nuevo a la comparación de antes, de que los países desarrollados son los más individualistas, también hay más suicidio en los países desarrollados que en los países pobres. ¿Por qué? Porque ahora tú no tienes que estar pensando en cuándo vas a comer, en cuándo vas a... etc. Entonces, esto gana mucha más importancia en ese sentido. Sí, ya que estamos utilizando las TED Talk, quiero mencionar otra para hacerte la siguiente pregunta. ¿Vas a comisión o no? Claro. Exacto. O sea, estaría bien. Los voy a contactar a ver si quieren hacer de sponsor de este episodio. No, no. Había una chica argentina que hacía una TED Talk, lógicamente en español, y comentaba, creo que le hacía la charla en España, y decía que en Argentina es súper normal que vas al psicólogo y si no vas, dicen, oye, ¿cómo que no vas al psicólogo? Es como ir al ginecólogo o lo que sea, ¿no? En el caso de las mujeres. Claro, en España, comentaba la chica también que si dices que vas al psicólogo, hostia, que estás loco, ¿qué pasa? ¿Que te tendrán que encerrar en, no sé, en una cárcel de estas así? ¿O que hay... ves que cada vez se está como este tabú de ir al psicólogo y tal es cada vez menor? ¿O la gente sigue un poco así reticiente de decir que tiene sesiones contigo? No, yo creo que cada vez hay mucha más facilidad. De hecho, toda la gente que trabaja conmigo, la mayoría, lo cuentan a su entorno abiertamente, incluso les cuentan de lo que hablan conmigo. En general, no hay problema en ese sentido. Las nuevas generaciones tienen bastante más conciencia de esto y no lo ven como algo malo. Eso sí, también hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre el motivo por el que vas, ¿sí? O sea, no es lo mismo contar, pues mira, estoy yendo a hablar con Claudia porque quiero conocerme mejor y quiero gestionarme mejor lo que me ha pasado en la vida, etcétera, que decir, mira, me han diagnosticado que tengo ese trastorno y no sé qué, ¿sabes? Es distinto. Es distinto porque sí que veo que hay menos tabú con el ir al psicólogo, pero sigue habiendo tabú con lo que son los trastornos como tal. Vale, ¿en qué sentido? ¿Que les da miedo que les diagnostiquen algo chungo? Sí, o en el sentido de, digamos que si tú le dices a alguien que tienes cáncer, es como, ah, pobrecito, lo siento mucho, ¿qué tal estás? ¿cómo lo llevas? Pero si le dices a alguien que me ha diagnosticado que tengo un trastorno límite de la personalidad, es como, ¿qué miedo me das, no? Claro, que me vas a pinchar ahí con un tenedor o algo, ¿no? Claro.